¿Lo ha capturado? Los fragmentos de la cadena roja, no sé qué habrían hecho si los Pokémon del lago... Eres de lo que hay, Mariby. No te hemos quitado el ojo de encima, eh. Ni durante el combate, ni mismísimo menos en el momento exacto de la captura. La División de Investigación no podría estar más orgullosa de ti, querida Mariby. Normal, teniendo en un ejemplo a seguir tan genial como yo, ¿verdad? El gran... sí, el gran Dialga me está hablando. Vuelvo a ver su voz dentro de mi corazón. El tiempo y el espacio se desgarran. Una vez desabordado su enorme poder de la fisura, seguirá un ser encargado de carga, Julio. Combatamos juntos, humana. ¿Otra criatura? La cadena roja ha quedado hecha a pedazos. Ni siquiera Mariby podrá ser frente a semejante a mi NASA sin su ayuda. ¡Uf! ¿De qué me estás diciendo? ¡Ay, mamá, qué espalquea! Este no me ha perdonado. De lo que me hizo un Ultra Sol, Ultra Luna. ¡Ay, mamita! Tío, ¿en serio? ¡Ay, mamá! Mejor me voy de aquí. ¡No! Uf, adiós, palca. Vete con los demás, ándale. Uf. Cambio de planes. Salgamos de aquí antes de que el segundo gran sino decida atacarnos. ¡Retirada! Os quiero a todos de vuelta en la base de la cima. De inmediato. Pero, Sorbus... No podemos irnos ni sin más. No seáis idiotas. ¿De qué sirve quedarse aquí? A no ser queráis morir en vano. No te quedas ahí parada. ¿O no has oído? ¡Retirada! ¡Ay, por favor! Deja de... Deja de decir todo el santo rato eso, ¿sabes? Ay, perdón si me muevo, pero es lo que hay.